¿Tú me puedes explicar por qué me ponen el micrófono con un tape negro de electricista? O sea, ¿qué pasa? Eso es lo que pasa. Me dijeron que viniera a hacer un webisode. No me imaginaba que me iba a sentir como un huevonoid. Porque te hace que te desencadenen el... Sí, sí, sí. Tengo así como la cosa que me cuelga. A que se vea el mismo grosor. Casi como un hombre. Sí, sí. Es consistente por lo menos. Dime, wey, wey, wey. Tengo un juego, wey. Wey, wey, don't tell me. Wey, wey, don't tell me. Tengo un juego. Preguntas estúpidas en entrevistas. Comienzo yo. La gran mayoría. Tú piénsalo. Ok, dale. La gran mayoría. ¿Cómo es un día en la vida de Paul Bush? Es bueno. Ok, sí. ¿Te tengo que contestar o no? No, no. Preguntas estúpidas. Tú tienes que decirme ahora otra pregunta estúpida. Ok, ok. ¿Cuál es tu deseo para la humanidad? Pero era entrevista, no era Miss Universo. No, pero es que eso le preguntan a la gente. Y entonces la contestación siempre es la paz del mundo. ¿Cómo era? Si contestas otra cosa. Yo brindo por la paz, Bolivia. Claro. Dime la de, espérate, la del disco. ¿Cómo era la del disco? Ah, ¿por qué el disco se llama como tú? Coño, pues porque no me conoce nadie y necesito ponerle el nombre al disco. Me gusta cuando va, tú viste cuando van a, no quiero decir el nombre, a los Alexis Valdés, y se sienta con el disco y le dice, oh, y por ejemplo, ¿por qué se llama el tema 3 la mañana? ¿Tú te gusta la mañana? Bueno, sí. A mí me gusta más cuando entrevista a otra persona, pero la mañana puede ser. Ah, tengo una, tengo una, mira. ¿Qué le preguntaría a Paul Bush a Paul Bush? Ah, es una especie de pregunta redundante. Pero es para que como que te hace pensar, tú dices, coño, ¿qué me preguntaría? Ah, mira, y esta pregunta es difícil. ¿Qué harías tú con una vagina? Por ejemplo. Esa es Bailey, te preguntó. No, no, no. ¿Qué harías tú con una vagina? O sea, si tú tuvieras una vagina, ¿qué harías? Sí, yo me voy a... Pero de plástico. Me voy a Univisión y me pido un programa. Sí, con la gerencia anterior hubieras tenido más suerte. Sí, ¿no? Con la anterior. Ahora tendrías que no tener una vagina y entonces a lo mejor te va mejor. No, me va a ir bien, pero yo, pues, luego te... Tú lo mismo, Paul Bush. Good night, everybody. Pista. Por ustedes, Adriano. Me gusta, sí, cuando están ready, ready. Mira, en Austria ha abierto la primera escuela de sexo. Bonito. Primera escuela de sexo donde los alumnos pueden dormir en los cuartos, entre ellos, cuartos mixtos, practicar lo que han aprendido en la semana y practican todos juntos. Bonito, ¿no? Lindo, lindo. En Argentina hay eso, se llaman orgías. Pero... Son... Son... Son bonitas. Eh... ¿Qué pasa el primer vídeo? We're saving our first kiss for our wedding. I now declare you to be husband and wife. Ryan, you may kiss your bride. Really? Yeah. Ay, qué bonito. El primer beso. Aquel primer beso, pero no el primer beso del matrimonio. El primer beso de sus vidas. Nunca se habían besado. Mira. Tan tierno, tan tierno. Ella... Ella como que guardó su flor para él. ¿Ok? Y mira, le guardó todo. A ver el beso como quedó. No. 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 También tienes la versión noche de perros. Mira. You may now kiss the bride. Really? Ah, quítate el collar de pico. Es hora de grabar. Vete con el viejo Joto. Dale, llévalo por ahí. Si gano, si pierdo, si blanco, si negro, qué más. Y es que a mí me da igual.